Piscis del 16 al 31 de julio Muy buenas noches chicas, solamente pasaba a avisarle que ya está su horóscopo del 16 al 31 de julio, ya ok, mañana voy a estar un rato para explicarles los cambios, porque con 3 minutos no se puede decir tanto, no, debo estar entrando más o menos como en la tarde, para ir diciendo con más exactitud, con más detalle lo que se ha hablado, recuerda que lo que hablé del 11 al 15, ahora mañana voy a tratar de darme más tiempo, más oportunidad para explicarles por numerología, por videncia, por esto, cada signo zodiacal, ya, porque con esos 3 minutos me quedan cortos, y yo quiero detallarlos mejor y entrar para explicarles con más precisión todo, ok, entonces, este, les estaba avisando eso para que se den cuenta cómo cambia la fecha, el año, el mes, tanto para Perú como para otros países, y cómo va variando el día, la hora en cada uno, y mañana si nos da tiempo vamos a hablar tanto para casadas, para solteras, para vivientes separadas, para que tienen dos compromisos, tres compromisos, cuatro compromisos, bueno, cada uno de su decisión propia de tomar la decisión que quiera, pero ya estén conscientes que el horóscopo está ahí del 16 al, del 16 al 31 de julio para ustedes, para todos ustedes, con mucho cariño, con mucho amor, pero mañana es más tarde para detallarlo, detallarlo con más precisión, ok, para muchos ya es buenos días, buenos días, buenos días, ya estamos 16 para algunos, ya estamos 16 para muchos, o sea que, hola, 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 veo que aquí están ingresando, pero no me dicen hola, ¿de qué parte están? ¿de qué parte están? a ver quiénes están, porque estamos acá, acá veo, a Patuleca, hay gente en Nueva Juana, Patricia, Stephanie, Kimberly, Cristia, y esta es la hora de, como quien dice, pues, es la hora del, de los muertos, o sea que me encanta mi, hola, el 13 de julio, no, ya, el 13 de julio, ya pues la luna llena, ya tienes que haber hecho ya tus, 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 tus rituales, ¿no? y me imagino, ya deben haber hecho ya los rituales, que yo les di a ustedes, por ejemplo, ya baños, todo lo que quieran hacer, de acuerdo, el, el día lunes, ya les dije que es lo que tienen que hacer para que cambien, y los pasé en el Facebook, en el live del día, el día domingo, en la, no, el live del día domingo, y tenía que haber hecho el horóscopo el día lunes, esos días estamos que, hoy estamos miércoles, de hecho, martes para miércoles, entró tarde, que estaba ocupada, pero ahí, entonces, ahí, ya me imagino que habrán hecho sobre esto, y tienen que hacerlo, ¿ah?, tienen que seguir hacerla para que hagan gran cambio, porque recuerden que es mes, mes 7 y año 6, y de acuerdo a los días van cambiando las cosas, entonces, de acuerdo a cómo te sientes, en Facebook, en Instagram está explicado, parte 1 y parte 2, y, y lo que vamos a hacer es continuar ya, mañana, en la tarde, explicar lo que se va a hacer, los cambios que se van a hacer, y las innovaciones que se van a hacer, ¿ok?, entonces, los espero con mucho cariño, con mucho respeto, a todos ustedes, yo, ahorita, eh, acá me dicen desde julio, no, si ya estamos 13, pues ya estamos 13, para muchos estamos 13, algunos estamos de madrugada, otros estamos de mañana, de tarde, depende del país, así que no sé, porque no me, no me han puesto su país, no me han puesto de dónde, solamente sé que han ingresado, ya, entonces, ahí, entonces, nos vemos, nos vemos, no se pierdan en el perfil, este horóscopo de 16 y 31 de julio, que son bien acertados a nivel mundial y clínico, pero mañana entro en la tarde, o en la noche, depende de cómo tenga tiempo, porque tengo que trabajar también, y buenas, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ok, los dejo, los quiero mucho, bueno, cualquier cosa, me pueden ubicar a mi consulta privada, más 51999645839, o al más 51968354021, a quien le habla, no solamente el tarotista de diferentes tipos de variedad de tarot, sino también es vidente y es medio, numeróloga, astróloga, ya se van a ir dando cuenta, los cuencos, con diferentes manses, ahí, pero queremos ir explicando, de acuerdo, cada 5, los quiero mucho más, todavía los veo, ok.